Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Yo soy Afri y bueno, estoy súper contenta, de verdad. Súper contenta porque ya sabéis que yo, por ejemplo, los vídeos de Haul, de cosmética coreana, los disfruto de verdad muchísimo porque me parecen el diseño, la calidad de los ingredientes, la calidad de los productos, son productos nuevos, los disfruto un montón. Y cuando Hola Princesa, que es una tienda online, ahora creo que también tienen una tienda física, cada vez están creciendo más, cosa que yo me alegro. Me enviaron este paquete, ya sabéis que yo este vez en cuando me envían algún paquete con productos nuevos para que yo los pruebe. Si no me obligan ni a hacer vídeo, ni a dar mi opinión, ni nada de nada, eso es una cosa que yo de verdad valoro un montón. Y aparte que me viene muy bien para poder probar novedades. Cuando me envió este paquete, yo no sabía, evidentemente, lo que había dentro y cuando lo vi, me quedé flipando. Pensé, qué pasada, qué original para regalar, para, para, de verdad, me pareció tan sumamente bonito el contenido que por primera vez yo creo que me sentí una princesa, nunca mejor dicho. Si te gusta Disney, si te gustan las mascarillas tipo coreanas, los acondicionadores. Todo lo que engloba, pues, el tema de las mascarillas, de ese a cualquier tienda, o esfoliantes, me da igual, de verdad, este vídeo te va a encantar. Voy a empezar rápidamente porque todo lo que hay aquí son unas mascarillas, a ver a ver si le da la vuelta, unas mascarillas, unas mascarillas inspiradas en Disney, ¿vale? La empresa se llama, no sé si lo digo bien, Matte Beauty o Made Beauty, os dejaré en pantalla el nombre para que lo podáis ver. Igualmente los links van a estar en la cajita de información por si alguien tiene curiosidad. Y es una empresa que por lo que pone aquí es inglesa, pero he visto que todos los productos están hechos en China. Evidentemente tienen que pasar las leyes cosméticas europeas, así que que todo el mundo esté tranquilo, es decir, que este producto no debe estar testado en animales, ¿de acuerdo? Y más si se vende aquí en España. Pero es una cosa que quiero aprovechar el vídeo para decir que muchas personas se alarman de ¡Ay! La cosmética china, ¡ah, no, no! China, china. Pues que sepáis que casi todos los productos, muchísimas marcas de maquillaje trabajan en China. Primark, o Primark, como se diga, todas las mascarillas, casi todos los productos están hechos en China. Y yo creo que se menosprecia muchísimo la calidad muchas veces de los productos. Por supuesto, todo esto pues lleva un control, que eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, voy a empezar y os lo voy a ir enseñando de uno en uno. Me gustaría, quiero hacer un vídeo o varios vídeos con productos que voy a ir recibiendo nuevos, digamos que poniéndolos a prueba. Entonces me gustaría que os quedé así, de verdad, a ver el vídeo completo. Y que si hay alguna mascarilla, hay algún acondicionador, hay algo que realmente os gusta, que os gustaría que yo probase o que le diera una primera impresión con tal vez más detalladamente la calidad, pues mostrando el link y etcétera, decírmelo en los comentarios porque lo voy a tener muy en cuenta, ¿vale? La que los productos que más queráis vosotros van a ser los que realmente voy a probar en varios vídeos. Bien, una de las cosas que no voy a hacer en este vídeo es hablar de los ingredientes, es decir, mostrar los ingredientes. ¿Por qué? Porque normalmente las mascarillas tipo Tissue o los acondicionadores, en este caso yo voy buscando acondicionadores con siliconas. Bueno, este no es mi pelo, yo llevo un pelucón aquí como la copa de un pino, pero yo tengo el pelo decolorado y las siliconas de medios a puntas me vienen estupendamente bien. Entonces tienes que tener en cuenta que casi todas estas mascarillas que suelen llevar ácidos, suelen llegar con concentraciones muy altas de principios activos, muchos de ellos, y estoy cansada de decirlo muchas veces en muchos vídeos porque hay gente todavía que dice es que estoy viendo que tiene esto, estoy viendo que tiene lo otro. Tiene que llevar según qué ingredientes para frenar el impacto directo contra la piel porque si no, no lo podríamos usar, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, os voy a enseñar el primero. Mirad como nada. Esto que estáis viendo aquí es un esfoliante para los pies, ¿vale? Dice que es una mascarilla esfoliante, pues eso, para los pies. Contiene 30 mililitros, son como dos calcetines, se dejan de 40 a 50 minutos y a la semana, más o menos, se supone que vas mudando la piel. Lleva de sus primeros ingredientes ácido láctico, con lo cual suele... utilizar para esfoliar este tipo de mascarillas, los pies. Y dentro de lo que cabe, y a priori os digo que la composición no es 100% natural, pero teniendo en cuenta que a la semana se te empieza, pues, para tipo, para los callos, para las personas que necesitan mudar, esfoliar de una manera fuerte los pies, pues tiene una composición no tan agresiva como otros esfoliantes de pies. Bien, pues esta es la primera y es una auténtica pasada. La siguiente, o lo siguiente que voy a enseñar son unos acondicionadores, ¿vale? Unas... sí, son mascarillas, he dicho yo, acondicionadores. Son mascarillas para el cabello. Cuando me llegó el producto, la caja, perdón, lo vio mi hija, y lo primero que pensó, dice, ¿qué son yogures para beber? Digo, ni se te ocurra. Se pensaba que eran yogures bebibles, y fijaros qué pasada de acondicionadores, ¿vale? Yo intuyo que esto, porque lleva 50 mililitros cada sobrecito, será para al menos un par de usos, intuyo, intuyo. Aparecen tres princesas, Ariel, os lo voy a enseñar de cerca. Esta que es Ariel, a ver, aquí, fijaros qué bonito. Esta de aquí es bella. Es que de verdad, es que es precioso. A ver si se quiere enfocar. Esta es bella. Y esta de aquí dice que es aurora. Son súper bonitos, ya os digo que tienen 50 mililitros cada uno. Y estas mascarillas, esta por ejemplo de Ariel, esta tiene aroma de coco, esta de aurora tiene aroma de fruta fresca, y la mascarilla capilar de bella, tiene aroma de vainilla. Muy bien. Dice que se tiene que aplicar aproximadamente de 3 a 5 minutos, o de 7 a 5 minutos. La composición, pues, no está mal. No está nada mal. Solo tiene una silicona. Y el disodio néctar, el fenoxetanol y el perfume. Pero tiene ácido cítrico, vitamina E, tiene manteca de karité. No sé si los demás tendrán lo mismo. No, varían un poquito lo que son las composiciones, pero tienen una composición bastante, bastante similar. ¿Vale? Y se supone que estas mascarillas están indicadas, pues, para todo tipo de cabello. ¿Vale? Principalmente de medios a puntas. Así que estoy de suerte, porque como no tengo el pelo muy largo, lo tengo aproximadamente, pues, por aquí. ¿Te enfocas? Vale, ahora sí. Son trucos. Lo de poner la mano para que se enfoque solo. Y, bueno, la verdad es que tengo mucha curiosidad por probarla. Y si queréis que la pruebe en algún vídeo, pues, me lo comentáis. Bien, tengo otro, que habéis visto una foto en Instagram, que si no me sigues en Instagram, sígueme, que soy africamontejo. Os voy a enseñar, son unos parches para los ojos. Dice que contiene 3. 3 tratamientos. Fijaros, es de Ariel. Esto es, de verdad, es precioso. Pero súper, súper bonito. Contiene extracto de pepino y extracto de té verde. La composición que la estoy viendo... Oye, de verdad, es que no está nada mal, ¿eh? Teniendo en cuenta que este tipo de mascarillas... Está muy, pero que muy bien. Dice que son unas mascarillas, pues, para los ojos. No viene tampoco indicado mucho más. Dice que se tiene que aplicar de... Se tiene que dejar de 10 a 12 minutos. Y son conchas, ¿vale? Qué cosa más bonita, de verdad. Es, de verdad, es precioso. Os iré dejando los precios, o si no, en los links, en la cajita de información. Cuando deje todos los links, lo podéis ir viendo desde allí. Voy a continuar con lo que son mascarillas para el rostro. Estas, si no me equivoco, son de Tissue, sí. Y voy a empezar por... Voy a continuar con las princesas. Esto que estáis viendo aquí son las otras mascarillas. Contienen todas 25 mililitros. No es mucho, ¿eh? Os lo digo, o sea, es decir que no tienen que llevar mucho... Es mucho producto de por sí. Y, bueno, os voy a enseñar esta primera, que es la de Ariel. Y es para hidratar. Y, sí, es básicamente, perdón, para hidratar la piel. Y es súper bonita. A ver si te enfocas. Es súper, súper bonita. Esta se tiene que dejar de 10 a 12 minutos. Vienen todas las especificaciones por detrás. Os voy a enseñar esta de Bella. Que esta de Bella es para calmar la piel, ¿vale? Igualmente todas tienen lo mismo. Lo único que pasa es que sí que es cierto que las composiciones de estas dos son parecidas. No son exactamente iguales, pero son parecidas. Esta que dice que es una mascarilla relajante de lavanda, por lo que intuyo, sí. Esta de aquí, que es de Aurora. Súper bonita. Vale, ahora sí os la enseño. Y la de Jasmine. Ay, esta sí me gusta. Esta dice que contiene antioxidantes de té verde. Mirad, qué bonita que es esta. Esta, veis, ya por lo que pone, tal vez sea la que más me llame la atención. Porque ya sabéis que yo tengo una verdadera obsesión con todo lo que son los antioxidantes. Estas mascarillas se tienen que aplicar, porque digo yo por los ingredientes, etcétera, que llevan. Lo ideal es aplicarla por la noche. Y ahora vamos con las brujas. Con las brujas que son, estos tres son formatos diferentes. También son de tisú. Esta de aquí, de Úrsula. Vale, a ver, es que lo estoy viendo ahora mismo con vosotros. A ver, que viene en un... Dice que tiene extracto de pepino. Esta de aquí. Qué pasada, de verdad, cómo se han currado el empaque. Sí, también contienen todas 25 mililitros. Esta que es maléfica. Esta dice que contiene extracto de té verde. Vale, esta me interesa. ¿De acuerdo? Y por último tengo esta que es de Cruella. Que esta contiene extracto... A ver si te quieres enfocar. ¿Te enfocas? Esta tiene extracto de coco. Las composiciones de estas tres mascarillas... Varían algunos ingredientes, pero por ejemplo, estas de estas, las composiciones son bastante diferentes. Estas sí que son similares entre sí. Y estas también son similares entre sí, pero varían pues un poquito. Tampoco varían mucho, ¿eh? Esto ya es cuestión de probarlo. No sé si os habrá gustado el vídeo. A mí es que todas estas, de verdad, todas estas mascarillas... Bueno, ya sabéis que yo tengo una obsesión terrible con las mascarillas de Tissou y tal. Y de verdad, me ha encantado. Muchísimas gracias a Hola Princesa por enviarme estos productos. De todos los que me habéis enviado, este me ha hecho una terrible ilusión. Me gustaría saber qué queréis que pruebe. Decidme una selección. Puedo coger perfectamente el exfoliante, una mascarilla capilar, algo para los parches para los ojos y alguna mascarilla. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Os mando muchos besos, muchos abrazos. Y como siempre digo, si Dios quiere y no pasa nada, nos vemos en un siguiente vídeo. De verdad que sí, un beso muy muy grande a todos.